Hola, ¿tienes un minuto? ¿Te imaginas por un momento asistir a un taller de marca personal de 15 horas durante un crucero por el Mediterráneo de 3-4 días? Esta es la idea, un poco loca, de The Brand Boat, un proyecto nuevo que hemos arrancado entre Laura Chica, que va a dar la parte de autoconocimiento, entre yo, que voy a dar la parte de estrategia, y Eva Collado, que nos va a dar la parte de comunicación, sobre todo en redes sociales y networking. Todo esto lo organiza, además, Elia Brosset, que tiene la agencia Viaja con Elia, y este crucero, que es un MSC, concretamente el modelo virtuosa, tendrá lugar entre el 3 al 6 de noviembre de este año 2020, o sea que hay tiempo. Me gustaría mucho veros por ahí. Tenéis todos los detalles en el post y también en la web de brandboat.team. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, lo dicho, espero veros, y os dejo aquí detrás con el World Trade Center de Barcelona, que está situado en el puerto, justo en el puerto donde partirá este crucero rumbo a vuestra marca personal. Hasta la semana que viene.